¿Cómo que se muere? ¿Qué majadería está diciendo Tristán? Su madre ya tenía varias vértebras deterioradas antes de la caída. Aún es pronto para hacer un pronóstico certero, pero las expectativas son terribles. Mucho me temo que las condiciones en las que se encuentra le van a hacer la vida muy complicada. ¿Y no hay nada que se pueda hacer? Una intervención quirúrgica tal vez. Estamos hablando de una zona vital. Tal vez podemos intentar aliviar la presión de la inflamación, pero eso no nos asegura que pueda hacerle ningún alivio. ¿Pero no existe operación para su violencia? Estamos en el siglo XX. Existen operaciones para cualquier tipo de enfermedad. Bueno, entonces hay posibilidades para que pueda sobrevivir, ¿no? Sí, sí, existen. Son remutas, pero existen. Aunque también tenemos que tener en cuenta las posibles secuelas de la intervención. Si ella decide operarse y, teniendo en cuenta que todo salga según lo previsto, es muy probable que acabe atada en una silla de ruedas o que tal vez muera. Bueno, no perdamos la fe. Recordad lo que le pasó a Raimundo. Le dijeron que se quedaría ciego y ahora ve mejor que antes. A veces los médicos también se confunden. Tal vez prefieras tratarla tú con uno de tus brebajes. Bueno, ahora no es momento de suspicacias. ¿Usted qué nos recomienda? Mira, la zona de la columna vertebral es una de las más delicadas del cuerpo y la mayoría de los pacientes no soportan este tipo de intervenciones, pero si fuera mi madre, yo operaría. No se hable más. Mejor en una silla de ruedas que en el panteón familiar. Hablaré con madre cuando despierte. Mejor en un panteón familiar. 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 Gracias.